A todo el alumnado de Radio Eke, darle la bienvenida a este acto que va a ser de entrega de diploma justamente a todo el alumnado de Radio Eke y está conmigo presente el director de Radio Eke, don Lucas López, también la profesora, como no, doña Ana Hernández que es la concejala de educación de este ayuntamiento. Y nosotros desde este ayuntamiento lo único que tenemos que decir y cada vez que hablamos de Radio Eke es el agradecimiento profundo que tenemos con ellos porque durante todo el año estamos siempre trabajando en distintas materias. El primer trabajo que hacemos es un convenio de colaboración que firmaremos al final, un convenio de colaboración en el que el ayuntamiento aporta una cantidad de dinero para que alumnados de este municipio pues tengan la posibilidad de acceder sin ningún problema de tipo económico a la formación que consideren cada momento. Por otro lado, durante el año pasado y este curso, hemos llevado a cabo un acuerdo que yo creo que ha sido único en toda Canarias, en el que con motivo del Bicentenario como municipio, como jurisdicción de municipio, pues a todos los colegios de este municipio les ha llegado una unidad didáctica sobre el municipio de Ingenio para que los niños desde tres hasta en primaria pues tengan la posibilidad a través de las distintas etapas de conocer al municipio de Ingenio. Por lo tanto, digo que desde aquí lo único que tenemos son palabras de agradecimiento con Radio ECA porque el trabajo que se está haciendo es bastante considerable, sobre todo cuando se trata de formación para gente, para las personas. Decirle que en adulto han sido 45 personas atendidas en diferentes acciones formativas, son unos 115 jóvenes en red, o sea, menores de 16 años en total, pues son unas 338 personas que se han formado a través de Radio ECA durante el último año. Así que también este año se incorpora el centro ocupacional con 24 alumnos aprendiendo a manipular alimentos y que queremos seguir ampliando sobre todo las acciones formativas. Así que por mi parte nada más y le cedo la palabra a don Lucas López. Muchas gracias. La verdad es que efectivamente, como usted decía, es un acuerdo que es muy original en muchas cosas y que va permitiendo que el impacto que pueda hacer Radio ECA en la formación de la gente sea cada vez mayor. ECA no es nadie sin la ayuda de las instituciones públicas y de las personas que se matriculan. ECA siempre fue una alianza, lo fue entre sus profesionales y el alumnado y entre las diferentes administraciones y también instituciones civiles y sociales que tomaron parte en su iniciativa. Y eso es lo que somos. Somos mucha gente junta que al juntarse es más fuerte y es capaz de hacer más cosas. Yo creo que ese es el mensaje que debería de quedar. En este caso hay otro mensaje que me parece que es muy importante. Permíteme que hable de otro lugar. Ahora mismo estamos preparando los datos de ECA Fuerteventura porque tenemos pasado mañana allí la reunión del Consejo Asesor de ECA Fuerteventura y me llamó mucho la atención ver que en Fuerteventura el desempleo ha descendido en mil personas el pasado año, de 9.000 a 8.000 prácticamente, y sin embargo de las personas, de las 3.000 personas que había paradas que no tenían el título de graduado, sigue habiendo 3.000 personas paradas sin título de graduado. Ese me parece que es el segundo mensaje. Hoy, la economía nueva, la economía que viene, que es una economía dura, difícil y no tan solidaria como nos gustaría, es sin embargo una economía exigente en el tema de la formación. Para poder tener un trabajo hace falta tener formación. Para poder tener empleo hace falta tener formación. Y yo creo que por lo menos de nuestra parte tiene que estar el poner, el reconocer a todas las personas que se animan a formarse, reconocerlas con absoluta generosidad y con absoluto orgullo, porque de verdad que es importante dar ese paso. Reconocerlas y también meter una luz de esperanza, que al final de los caminos que tienen que ver con la formación se encuentra empleo. Yo creo que es impensable comer una manzana sin plantar el manzano, es impensable comer una pera sin plantar el peral. Pues lo mismo sucede con el empleo, es impensable si no hay un camino y un trabajo bien hecho. Y en eso tenemos que estar en alianza, tenemos que trabajar unidos, unidas, juntas, todas las personas que creemos que eso, que la sociedad no es solo un grupo de individuos, sino mucha gente, mucha gente unida, capaz de hacer cosas buenas. Y por eso, alcalde de verdad, desde Radio ECA, muchísimas gracias. Rosa Eugenia Afonso Acosta María Fanny Boróez Manrique Concepción Díaz Rodríguez Fátima El-Hasnauy Laruzzi José Manuel Gil Santana Jennifer González Ruano Amelia Hernández Cruz María Cristina Medina Cívicos Laura Medina Cruz Luz Marina Morales Restrepo Juana Quintana Rodríguez Antonio Jesús Sánchez Hernández Débora Sara Santana Hernández María Asunción Santana Rodríguez Roberto Velázquez Afonso Roberto Velázquez Afonso Soraya Vera López Mirta Benzi Gómez Iluminada Del Pino Macías Quintana Pues mira, bien, he aprendido a hacer cursos con personas muy agradables, hemos también aprendido mucho a usar ordenadores, a saber cómo comportarnos en clase con bastantes alumnos y hemos sacado posmidas, hemos sacado tres diplomas, el mío por ejemplo es el procesador de texto, también sacador de internet a su alcance y también sacador del mercado laboral. A las empresas y gracias por los profesores que nos han dado esta educación, estas actividades y esperemos seguir que nos den más cursos de estos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!